la tripleta de la máquina deportiva en acción. Feliz viernes para todos ustedes la máquina deportiva punto com y el magazín digital LMD Mac punto com los saludamos con mucha alegría porque donde hay deportes ahí estamos y a nuestros patrocinadores gracias mil. Nos vamos a la información deportiva. Los astros de Houston ganaron por primera vez en su historia la serie mundial de béisbol tras derrotar en el séptimo juego a los Dodgers de Los Ángeles 5 a 1. La serie entera había sido considerada una de las más emocionantes de los últimos tiempos superando a la hazaña de los Chicago Cubs del año pasado. Fanáticos se los cantamos aquí en la máquina deportiva que iba a ser una serie mundial espectacular. El delantero argentino Sergio Kun Agüero se convirtió en el máximo goleador de la historia del Manchester City con 178 tantos gracias al gol marcado en el duelo de la liga de campeones contra el Nápoles. El delantero del Chicago Fire, Nemanja Nikolic, ganador de la bota de oro edición 2017 fue convocado por su selección de Hungaria para dos partidos amistosos. Luxemburgo noviembre 9 y Costa Rica noviembre 14 en Budapest. Impactante y espeluznante lesión la que sufrió el portero argentino Oscar Ustari en el partido de la liga mexicana entre Atlas y Tigres. Corría el minuto 84 del partido cuando Ustari guardameta de Atlas realizó un despeje y cayó al suelo mirándose con terror y desesperación la rodilla izquierda que se salió de su lugar. Cristiano Ronaldo figura del Real Madrid habló tras la derrota 1 por 3 ante Tottenham en Londres y aseguró que se siente bien en el equipo blanco y que no necesita renovar su contrato vigente hasta junio del 2021. Tengo cuatro años más de contrato y a mí me basta no quiero renovar tampoco ni una mejora de contrato estoy muy bien aseguró el portugués. El campeón semipesado Andrew Ward anunció ayer jueves que se retira del boxeo con un récord invicto porque ya no tiene más el deseo de seguir peleando y explica de todo corazón agradezco a todos ustedes que han tenido un papel en mi travesía. Ustedes saben quiénes son. No podría haberlo logrado sin ustedes escribió. Quiero que esté claro me retiro porque mi cuerpo no puede soportar más los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe. Si no puedo darles a mi familia, mi equipo y mis fanáticos todo lo que tengo entonces no debo seguir peleando. Qué bueno por él en buena hora André. En nuestra nota fuera de serie he aquí la lista de jugadores y ex jugadores que practican otros deportes. Río Ferdinand, boxeo, Eric Cantona, fútbol playa, Santiago Cañizares, rally, Gerard Piqué, poker, Ronaldinho, Dani Alves y Neymar, futbole, futbole, es voleibol con los pies. Griezmann, baloncesto, guti, golf, Maldini, tenis, Batistuta, polo, Schweinsteiger, skiar, Ibrahimović, taekwondo, Vicente Lizarrazu, jiu-jitsu, Tim Wisey, portero internacional con Alemania, lucha libre, Joe Hart, cricket, Gareth Bale, golf, Shevchenko, boxeo, Jesús Angoy, exportero del Barcelona, fútbol americano, Dani Carvajal, surf, Ronaldo Nazario, el fenómeno, golf y tenis. Futbolistas, este mensaje es para usted. Si usted es dueño de un equipo de fútbol y no tienen donde entrenar, déjeme presentarles a Chicago Soccer Fields del 2225 Oeste de la North Avenue en Merrill's Park, seis canchas bajo techo, llame a don Edgar Álvarez, llame mismo al teléfono que aparece en pantalla, así como lo yo, directamente con el dueño, le garantizo resultados, lo demás es baba. Próximamente vamos a tener en exclusiva aquí en la máquina deportiva.com a Ricardo el Bully Lamas, quien tendrá una pelea de la UFC contra José Aldo el Brasilero en Winnipeg, Canadá, sábado diciembre 16 y ahí estaremos cubriendo el evento y le vamos a dedicar varios días de cobertura a Ricardo el Bully Lamas. Mi gente, muy pronto vamos a darles información a todos ustedes cómo comprar su propia casa y cómo conseguir financiamiento en un solo lugar y a eso póngale la firma. Hola, soy Oscar Ponce de Chicago Champions League. Los invito a que sigan nuestro progreso aquí en el nuevo Toyota Park Soccer Dome, junto al Tico Fernández de la máquina deportiva.com, porque donde hay deportes, ahí estamos. Bueno mi gente, hasta aquí llegamos por el día de hoy viernes, feliz fin de semana. Les invitamos a que nos regalen un like y un share y a todos y todas que hoy están celebrando su cumpleaños, felicidades en nombre de nuestro equipo. ¡Viene con su permiso! ¡Chao! ¡Viene con su menace, br Yahoo! ¡Viene con частos wonderse pecados! ¡Viene con la inversión! ¡Viene con ¡Gracias!